Música Música Ya llego Música 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 Ya llego Ya llegó la compañía financiera, la compañía, ya llegó Ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llego, ya llego, ya llego Que me dices que va a volver Para que cuando te agregaba Por el que cuando te estiraba Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Que me dices que va a volver Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Que me dices que va a volver Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Feliz su sol Que me dices que va Que me diga de nada Para que te cuja tu suspirada Ya llego y la alegría y y y y y Ya llego, alegría, hasta que eso Sigue mal aquí, déjame bailar Hoy se yo no dejen a dormir, no dejen a bailar Hoy se yo no dejen a dormir, no dejen a bailar Hoy se yo 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 no dejen a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!